¿Cuándo estás? Todo va a mal cuando tú estás no hay nada Cuando tú estás me siento libre Cuando tú estás es fácil observar el mar Pasión gitana y sangre española Cuando estoy contigo las pulas Pasión gitana y sangre española Y el mundo en la cara popular ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Cuando estás grabando y ver mi corazón en cadena Cuando tú estás ングá José, que estaré triste cuando tú estás Y os bravos, mi vida Vácil, 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 mi vida